¡Preso! ¡Preso! Amarrame a tus brazos y a tus besos Si me das un beso Me siento el hombre más afortunado Que quiero yo vivir junto a tu lado nada más La cárcel de tu amor me tiene preso Déjame probar el dulce sabor De esos labios tibios que me dan Ternura despierta al deseo Déjame probar otra vez igual Como aquella noche que te amé Yo sé lo que pasa en un beso Si me das un beso Me mandas directito hasta la luna Contando las estrellas una a una vivo yo Amarrame a tus brazos y a tus besos Si me das un beso Me siento el hombre más afortunado Que quiero yo vivir junto a tu lado nada más La cárcel de tu amor me tiene preso Si me das un beso ¡Beso! Si me das un beso Me siento el hombre más afortunado Que quiero yo vivir junto a tu lado nada más La cárcel de tu amor me tiene preso ¡Beso! 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 ¡Beso!